Más información en www.pichincha.pe Habíamos interrumpido el debate en el momento en que Juan Cheput quería su derecho a réplica. Juan. Sí, más que réplica, yo quería comentarle al congresista Martínez lo siguiente, ¿no? Lo que él ha señalado, que yo tengo una posición muy dura con el Parlamento, no es primera vez que me lo dicen. Me lo han dicho en este set, me lo han dicho queridos amigos en el Parlamento, que son actuales parlamentarios, y yo creo que ese es el problema de fondo. No entienden ellos que son absolutamente responsables del desprecio que están levantando en la ciudadanía. Pretender atribuirles a terceros la responsabilidad que recae exclusivamente sobre ellos es parte del problema. El tema de los mochazueldos, el tema de los niños. Sobre todo el caso de los mochazueldos, que permanece impune, sin ningún tipo de sanción por parte del Parlamento. La forma como se desenvuelven familiarizados con el transfuguiso, ¿no? Antes, cuando una persona renunciaba a un partido o era expulsado, se mantenía como un paria. ¿Por qué? Porque afectaba la buena marcha del Congreso. Hoy día son invitados por otros partidos a que pertenezcan, quitando ese componente de sanción que debe haber en una expulsión. Entonces una persona se cambia de un partido a otro como si nada. El tema de no existir oposición. Hoy en día uno puede pertenecer a cualquier bancada porque la señora Tina Boluarte no tiene oposición. Entonces si tienes una presidenta que tiene 2 o 3% de aprobación y un Congreso que actúa como cómplice, entonces la ciudadanía está buscando mecanismos de protesta permanentemente. ¿Cómo reaccionan ante esa situación? Porque la única válvula de escape para un sentimiento ciudadano que quiere oposición hacia el Congreso, ¿qué es? Este tipo de cosas. Y aún más, el 28 de julio en Willax, en la Plaza de San Martín, cuando me entrevistaba tu colega Milagro Leiva, yo le decía antes que sucediera esto, los congresistas están caminando sobre pasto seco, sobre paja seca. Y bastaría una chispa para que eso se incendie. ¿Por qué? Porque no entienden el concepto de legitimidad. Ellos se sienten muy cómodos con 4%, con 4% nadie los respeta, ni siquiera una persona de 10. Entonces, si ellos siguen con esa actitud, por un lado insisten en darle la pensión a Alberto Fujimori y le echan la culpa al personal administrativo, por otro lado siguen sin sancionar a los mochos sueldos, el transfugismo se ha convertido en algo natural, no ejercen la oposición. Todos los ministros se sienten cómodos, todos. ¿Por qué? Porque de parte del Congreso no hay ni una sola sanción política. Puede haber una serie de denuncias el fin de semana sobre los ministros, y ellos saben que no va a pasar absolutamente nada, pues los parlamentarios están en una complicidad generalizada con el gobierno de Dina Boluarte. Yo agregaría algo a lo que acabas de decir, Juan, y es la frivolidad. Frivolidad que comparte, por supuesto, la primera mandataria, cuando hace gala de los Rolex y de las Van Cleef y de los Cartier, etcétera, etcétera. Lujos que en su vida se ha podido dar. Y se jacta de tener amigo a Wilfero dos Corima. Exacto. Ese nivel lo invita. Vaya lujo, vaya lujo. O sea, se jacta, es mi huayqui, mi hermano. O sea, ni siquiera entiende lo que eso refleja o genera en la opinión pública. Vamos a ver justamente un video del huayqui, porque es otro de los personajes que ha repudiado por la población, en este caso sí, por la gente que lo llevó al poder, ¿no? Y todos sabemos que es el regalón, ¿no? El amigo obsequioso, pródigo, que enjoia a nuestra presidenta, aunque luego disfrace esas dádivas de préstamos. Veamos. ¿Quién es el que busca relacionarse con los ministros? ¿Quién hace los expedientes técnicos? ¡Los a ustedes! ¿Y quién hacen? ¿Cómo hemos sacado los presupuestos? ¡Los a ustedes! Antes del 28 tengo eso, y eso va a ser publicado en el peruano, hermanos y hermanos. Este documento... ¡Déjenlo hablar! ¡Déjenlo hablar! ¡Déjenlo hablar! ¡Déjenme terminar! A ver, señores, déjenlo hablar. Hace más o menos dos o tres meses, Vilca Subamán se movilizó contra la minería. ¿Se acuerdan? ¡Sí! ¿Y qué hicimos? Fuimos a la PCM. Mesa técnica. Pedimos mesa técnica como usted lo pide. ¿Y cómo fue? Es que esa mesa técnica se aprueba con una resolución ministerial. ¿Así fue o no? Así fue. ¿Y cuánto tiempo se demoró en la resolución ministerial? Dos meses. 60 días. ¿Así demora? Si yo les estoy diciendo que el 28 apenas faltan 12 días resuelto este tema, ¿qué mesa técnica estamos esperando? ¡Y les voy a contar algo más! ¡Todo el presupuesto lo han gesturado yo! ¡Mentira! ¡Yo! ¡Mentira! Y que digan... ¡Y que digan los alcaldes! ¡Y que digan los alcaldes! ¡Por favor, no pueden hacer callar! ¡Ya! ¡No pueden hacer callar! No, pues, señores Corima, no los puede hacer callar porque ellos están simplemente haciendo uso de su derecho a la protesta, que es lo único que le queda al ciudadano que ya ha sido decepcionado, esquilmado, asaltado, desvalijado por sus autoridades. Si no, volvamos los ojos a lo que está pasando en Venezuela. Maduro está desesperado por callar las voces atronadoras de quienes piden libertad y ya no puede, y ya no sabe qué hacer y se vuelve loco censurando WhatsApp, censurando TikTok, no sabe qué más hacer. Y Corima va por el mismo camino. Se desespera, tiene ahí un ejército de policías, ¿no?, con casco y con escudos, antimotines. Miren ustedes que es ridícula realmente la cantidad y la gente les grita. ¿Podemos escuchar? ¿Por qué hemos puesto a dar esta parte que es buenísima? Ponla con audio, por favor, otra vez. Queremos que... ¡Guayqui traidor, guayqui traidor! ¡Guayqui traidor, guayqui traidor! ¡Veis Pablo! ¡Se respeta! ¡Guayqui traidor! ¡Veis Pablo! Ahí está pues, guayqui traidor, guayqui miserable. Por más cirugía que se haya hecho en Lima y en Ayacucho, porque la verdad el señor ya parece Tim Curry en la máscara, ¿no? Bueno, este es el resultado. Es el resultado de una conducta pública que a los peruanos nos parece detestable. Y volviendo con el tema de la frivolidad, porque a mí, francamente, me resulta repelente que las autoridades de un país pobre, como el Perú, un país en el que todavía hay hambre, miseria, tuberculosis, hagan este alarde de riquezas. Y ya no hablo del guayqui, ahora hablo nuevamente de los amiguitos Patricia Chirinos y Luisa Alarcón, que como ya hemos visto en el reportaje de... Díaz Alarcón, perdón, Aragón. En el reportaje de Ismael Tazaico, viajan juntos, se van a China. Y hay una cosa curiosa que me han hecho notar en la comparación de los movimientos migratorios. Esta es la hoja migratoria de ambos, ¿no? De Patricia y de Aragón. Y hay una coincidencia en un viaje que evidentemente se ha hecho para celebrar el cumpleaños de Patricia Chirino, porque su santo es el 19 de julio, y ellos viajan del 15 al 21 de julio a Brasil. Ambos coinciden en este viaje en el que, o coincidencia, abarca el 19 de julio en que Patricia cumple años. Entonces, no nos vean pues la cara de idiotas. Es evidente que este es un viaje de placer, y muchas veces se disfraza estos viajes de comisiones, ¿no? De congresos, de eventos internacionales, como por ejemplo la publicidad de un nuevo teléfono de alta generación de Huawei, para lo cual ambos tuvieron que ir a China. No es para eso que los elegimos. Hace rato que no le damos la palabra a la única dama del panel. Por favor, ¿qué opinas de lo que acabamos de ver, Daniela? Bueno, un poco de todo, ¿no? El caso de Wilfredo Corima me llama la atención, porque es el último jale de Alianza para el Progreso de APP. Ahora está con César Acuña. Increíble, ¿no? Sí, es curioso porque ahora con, bueno, que se quiso eliminar los movimientos regionales, todavía, bueno, creo que eso todavía no se concreta, han habido ahí varios recambios. Wilfredo Corima siendo un personaje que casi nadie conocía, hasta su vínculo con Dina Boluarte, ahora ha saltado a la escena nacional y se empiezan a alinear las fichas para las siguientes elecciones, ¿no? Es curioso porque si bien vemos estos, como se han mostrado en diversos reportajes ahora, diversos acontecimientos en los que la población expresa bastante rechazo hacia los políticos, son hechos aislados porque en general vemos a una población bastante adormecida, ¿no? Con un Congreso con menos del 5% de aprobación, con un Ejecutivo muy impopular, podríamos pensar de que eso vendría en una movilización masiva de la población, ¿no? Pero vemos todo lo contrario, ¿no? Y uno se pregunta por qué la población está tan adormecida y al mismo tiempo tan insatisfecha. Y capaz eso no es una buena señal hacia las siguientes elecciones. Si bien las manifestaciones violentas nunca están bien, las manifestaciones para expresar rechazos y a la manera en la cual se está haciendo política creo que es bastante importante, ¿no? Y creo que hay una impotencia respecto a la población de todos los hechos que están sucediendo. Creo que esta masa adormecida cree que no puede hacer ningún tipo de impacto en la política o ver en la política como algo muy lejano, ¿no? Beto, mencionabas la frivolidad, ¿no? La frivolidad justamente se percibe cuando... Especialmente en aquellos funcionarios, y no voy a hablar solo de congresistas, porque vemos también ministros y presidentes regionales con mayor razón que apenas llegan al cargo empiezan a vivir como nuevos ricos. Y no hay nada que enardezca más a la población que un servidor público llegue al cargo para eso. Y en contexto también. Sí, para conseguir lo que no consiguió con su desempeño profesional en el sector privado. Entonces gente que nunca hizo nada en su vida llegan como si hubieran sacado la tinca. Pero en contexto también. Empiezan a vivir la vida loca. Porque venimos de... al principio de año se mostraron las cifras de la pobreza en el Perú y la pobreza ha incrementado en los últimos cinco años. En duda. Y muchos economistas dicen que no vamos a poder regresar a niveles prepandemia en muchos años. Entonces tenemos funcionarios que se enriquecen de manera ilícita, tenemos mucha corrupción, tenemos mucha frivolidad respecto a las autoridades. Entonces todo se tiene que ver en contexto, ¿no? La situación económica recién está empezando a mejorar a poquitos, pero todavía no es lo suficiente. Y mientras tanto el Estado rompe la regla fiscal cada vez hasta más. Ahora se quiere crear un nuevo ministerio. Entonces hay que ver todas esas cosas en contexto, ¿no? Vamos a escuchar las declaraciones de Gualdemar Sarrón, miembro de la mesa directiva, que tiene una rara explicación para la huida de los congresistas de su bancada. La verdad es que es un poco difícil de entender, pero él dice que tener a un líder prófugo como su hermano Vladimir y haber pasado de una bancada de 37 a una de solamente 11 representa el fortalecimiento de su partido político. Escuchemos. Bueno, la verdad es que la capacidad autocrítica del señor Sarrón es nula, ¿no? Es decir que haber perdido más de la mitad de los miembros de su bancada fortalece a un partido, pues no lo sé. Ahora, él ha mencionado un término que podríamos discutir con el congresista Martínez. ¿Existe o no existe el fujicerronismo? ¿O es que acaso el Congreso es manejado por el fujiacuñismo? A ver, yo voy primero al término de nuestra amiga, donde indica que ha crecido la pobreza en el país. De hecho, que tenía crecido, bueno, es un indicador conocido. Pero ¿cómo no va a caer el poder adquisitivo de la gente? ¿Cómo no va a haber más pobreza con una pandemia, con un conflicto social que le ha generado muchísima pérdida al país? Porque los ejes productivos se han paralizado prácticamente. El peor problema del país es el caos social, es la inseguridad. Por eso es que no hay inversión y no funcionan los ejes productivos. En el otro término, no todo el Congreso apañala a la presidenta, ni tampoco ese... Perdón, ¿apuñala? Apañala, apañala. O sea, le pasa trapito a la presidenta. Sí, le sobró una sila. Yo tampoco, en el caso de la pensión vitalicia, yo he presentado un documento pidiendo que anulen esa resolución, que la dejen sin efecto y a consecuencia de eso el presidente del Congreso ha informado que no va a proceder aún hasta que no tenga un análisis claro. No todos somos compis, estimado Juan. Hay algunos que sí defendemos la bandera del Perú. Y soy auténtico. Yo no vivo como millonario. De lo mucho que gano en el Congreso de la República, comparto siempre con la sociedad. Por eso vuelvo a repetir, separemos la paja del trigo para que veamos buena cosecha. En cuanto a lo de Cerrón, lamentablemente es una agrupación política, una organización casi criminal, diría yo, porque tiene a su líder prófugo de la justicia y tiene mucha complicidad en el problema que hoy sufre en el país políticamente. Bien, no sé si tenemos... vamos a tener tiempo extra como tuvo el programa anterior. El ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, ha dicho que en el Perú no hay hambre, que hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Ustedes sabrán, hace algunas semanas se publicó un informe de la FAO donde mencionaba que 17 millones de peruanos pasaban por un proceso de inseguridad alimentaria. Y algunos titulares decían, hay 17 millones de peruanos con hambre, lo cual era un poco tremendista, ¿no? Porque lo que tenemos que decir ahí es que en el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Miren, nosotros consumimos muchísimo más arándanos, consumimos muchísima más palta, lo mismo con mango, con espárragos, con alcachofa. La verdad, es que el ministro está proponiendo una dieta realmente light, ¿no? A partir de ahora, el menú de los peruanos va a consistir en palta, arándanos y espárragos. Es más o menos la dieta de una top model. Tenemos que despedirnos aquí porque el tiempo nos ha ganado. Gracias Juan, gracias Daniela, gracias a él por haber venido esta noche a nuestro programa. Nos vamos a la pausa y regresamos, amigos. ¡Gracias!